La sombra del movimiento Me Too planea sobre Cannes y la industria cinematográfica en su conjunto, generando cambios sustanciales, afirmó este martes la cineasta Greta Gerwig, presidenta del jurado de la competición del festival. He visto cambios sustanciales en la comunidad cinematográfica estadounidense y creo que es importante que sigamos ampliando esa conversación. Las afirmaciones de la directora de la película Barbie han sido secundadas por el lector francés Omar Sy durante la rueda de prensa del jurado de la 77 edición de Cannes, festival que se ha visto marcado por nuevas denuncias de violencia sexual y un manifiesto de 100 mujeres del cine pidiendo una ley integral. Así que es una buena señal que la conversación y los debates continúen y que cada vez haya más mujeres que tengan el valor de decir las cosas. Por su parte, el director español, Juan Antonio Bayona, miembro del jurado, resaltó que la violencia sexual es un problema social y no solo del cine. Es una problemática que no afecta al cine específicamente, evidentemente afecta a la sociedad en la que vivimos y el cine como una parte importante de nuestra sociedad es reflejo de ello. El jurado del festival de este año incluye a cinco mujeres y cuatro hombres, mostrando así el aumento de la participación de las mujeres en la industria cinematográfica. Gracias. 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 Gracias.